Música Alejandro El payaso se está grabando Música Los илиos El payaso Y rep Federal Los y Campines Aquí hay luchis. Dile a tu tía que te faltas un cuchillo. No, platos de estos. No hay cuchillo. Otro tipo tiene que ser. Cuántos hay. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Se están ponchando. ¡Vamos a darle a mi papá, mamá! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Toma la otra! ¡Vamos a darle a mi papá! ¡Vamos a darle a mi papá! ¿Qué dices Sofía hoy que es primero de enero del 2000? No, sonríe, no ponganlo. Sonríe Sofía. Oye, este champán es una silla riquísima, con alcohol. No, sonríe, no ponganlo. No, sonríe, no ponganlo. No, sonríe, no ponganlo. Papá, fílmalo. Papá, fílmalo. ¿Por qué la pasa? Intentamos el futuro. ¡Papá! ¡Ayúda mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡A ver, Yone! ¡Ale! ¿Cómo estás? ¡Sofía! ¡Con mucha tristeza! ¿Cómo estás, mi corazón? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos mil! ¡Fora! ¡Uh! ¡Muchas amores! ¡Mi turno! ¡Páralo! ¡Páralo! ¿Qué dice arriba? En la esquina, ¿qué dice? ¡R! ¡Ustedes ya están filmando!